Gracias. Vamos a ver, yo soy profesora de la Universidad de Barcelona y soy mamá del colegio. Mi función un poquito aquí es presentaros un poco lo que es el conjunto de los estudios que hay en la universidad, en concreto ahora vamos a hablar de ADE, pero con una finalidad. La Universidad de Barcelona es una universidad enorme, con cantidad de facultades, con cantidad de grados y es complicado presentaros ahora solamente, vamos a ver lo que es, lo que os interesa que es ADE, pero dentro de lo que es la Facultad de Economía y Empresa hay varios grados que se pueden dirigir más o menos en esta línea. Yo lo que antes de comenzar y de exponeros el grado, que tenéis muchísima de la información que yo os voy a dar, yo os voy a dar un poco las claves, la tenéis en la web, o sea, no os voy a decir nada nuevo, aparte de que podamos ir a la facultad, ir a lo que sería la jornada de puertas abiertas, tenéis toda una información hoy en día, vosotros que sois de esta generación, tenéis toda la información en la red, o sea que podéis disponer de ella sin ningún tipo de problema y sin ningún tipo de, digamos, de control. Fijaros que la Universidad de Barcelona es una universidad que está en los mejores rankings que hay de los rankings que hay de investigación. Yo os recomendaría a vosotros que vais a comenzar ahora una nueva andadura cuando terminéis el bachillerato, que a la hora de escoger universidades tracéis muy bien vuestra trayectoria de futuro. Es muy importante escoger el grado, pero es muy importante hacer una planificación, hacer una estrategia. Los grados hoy en día son muy generales, ¿de acuerdo? Cuando uno se va a especializar son en los másteres. Yo os voy a recomendar, como recomendamos a nuestros alumnos y como tenemos un poco después de haber sufrido todo este proceso del plan de Bolón y de todos estos nuevos cambios que estamos dando, que estamos, digamos, viviendo, es hacer un grado en una universidad que os ofrezca después una carta de presentación de cara al futuro, ¿de acuerdo? Y después especializaros en lo concreto que queréis hacer. Los grados, os repito, no dejan de ser muy, muy, muy generales. Tenéis aquí que yo os lo voy a poner, lo voy a ofrecer al colegio estos datos. Igualmente los podéis coger en cualquier sitio de, digamos, lo vais, lo podéis coger mirando un poquito en la red. Es el esquema de lo que es la Universidad de Barcelona. Estas son las áreas principales que tiene. Lo que entraríamos en lo que serían ciencias sociales para lo que sería económicas o lo que sería la parte de ADE, que ahora vamos a verlo en concreto. Y es una universidad que os va a ofrecer un prestigio, una carta de presentación después porque los másters y después lo que es la especialidad no cogemos a todos los alumnos por igual. Hay una selección y hay unas plazas muy concretas para acoger alumnos que puedan venir de diferentes grados y se prioriza la universidad de la que se procede. Se prioriza mucho. Y os lo digo internamente. Es una universidad que tenéis laboratorios, que tenéis, bueno, pues, unos sitios para poder, digamos, desarrollar la investigación, digamos, de muchísimo valor. Tenéis aquí unas webs que podréis, digamos, poder consultar. 16 universidades, 300 grupos de investigación y 17 institutos, la mayoría de ellos reconocidos y en los mejores rankings que hay de investigación. Tenéis aquí un poco de datos que os los vais a tener. Tenéis aquí las webs para poderlos ir a consultar. Quiero priorizar después que me podéis preguntar más que toda la explicación. Todo esto lo vais a poder consultar. Pero fijaros que una universidad que tiene 41.750 alumnos de grado, estamos hablando de casi 5.000 profesores universitarios, estamos hablando de estar en las mejores rankings que hay, sobre todo a nivel europeo, dentro de lo que es la universidad española. Somos la universidad más importante, digamos, que hay en el conjunto del Estado español. Junto con la Autónoma de Barcelona y con la Autónoma de Madrid, yo os voy a indicar lo mismo. Lo que yo puedo hablar para la UB es lo mismo que puedo decir para cualquier universidad pública española. Tenemos unos índices importantes y tenemos unos canales de control del profesorado y de los investigadores también muy importantes. Yo solamente os quiero resaltar unos datos y estos datos son los que si veis con detenimiento o después tenéis, digamos, un poquito de tiempo, que a la hora de escoger una universidad tengáis en cuenta. Una universidad no somos docentes. Los profesores que estamos en la Universidad de Barcelona no somos docentes. Somos investigadores. ¿De acuerdo? Tiene que tener un componente muy importante de investigación constante, con proyectos de innovación, con proyectos de investigación, con proyectos de transferencia de conocimiento para poder desarrollar una adolescencia adecuada. ¿De acuerdo? Nosotros sufrimos, sufrimos porque es un sufrimiento, anualmente evaluaciones del Ministerio, evaluaciones de la ACU, evaluaciones de Cataluña, evaluaciones europeas para ver qué tipo de publicaciones hemos hecho, qué tipo de investigaciones hemos hecho y es ahí por los que se nos permite continuar en el conjunto de la investigación, en el conjunto de la universidad pública. Los exámenes a los que nos estamos refiriendo, las evaluaciones que estamos constantemente, nos permite al profesor estar al día y poder, digamos, hablar de un conjunto de indicadores muy importantes que, digamos, pues ofrece, los resultados que ofrece y, digamos, de alguna manera también afecta y mucho la preparación de los alumnos. Yo os recomiendo que miréis con mucho detenimiento donde vais a hacer el grado. Es la base, la carta de presentación para después poder continuar los estudios y es también un sitio importantísimo para poder tener todas las bases si queréis dedicaros a la investigación, si queréis dedicaros a la docencia, si queréis dedicaros en el ámbito profesional. Cualquiera de los tres en ese orden es importante. Investigación, lo que sería la docencia, lo que sería en el ámbito profesional, es un orden que, digamos, no es, es un orden, digamos, que cualquiera de los tres aspectos son importantes para situarse en primer lugar. Bien, ADE. Tenéis aquí cualquiera de estas webs. La facultad de ADE ofrece todos estos grados, ¿de acuerdo? Todos son grados homologados. Bueno, la universidad pública no puede hacer si no es algún grado de opción pública, son grados, digamos, que están directamente, bueno, son de contenidos muy parecidos a lo que se está dando en cualquier universidad europea pública. Estamos hablando, vosotros os interesa en concreto lo que sería Administración y Dirección de Empresas, pero que penséis también que hoy en día lo que es la dirección del Plan de Bolonia nos ha permitido, o sea, hay un momento en el conjunto de Europa, hace ya unos 10 años, hay un momento en que empezamos a establecer unas relaciones entre todos los grados que se puedan ver en todo el conjunto europeo. Esas relaciones nos permiten que todos tengamos unas bases que sean iguales en todo el conjunto de Europa. Estos grados están equiparados a los contenidos y a las características que se pueda dar en cualquier universidad europea, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de Administración y Dirección de Empresas, se decidió hacer un dobles grados o conjuntos de grados que de alguna manera fueran más especiales, de mayor especialidad, ¿de acuerdo? Más concretos. Teníamos Empresa Internacional, ¿para qué se quiere dedicar a cuestiones internacionales? Economía en conjunto, Sociología, Estadística, Administración y Dirección de Empresas más derecho. Os recomiendo hoy en día, es algo que cada vez más íbamos a ello en la Universidad Europea hacer grados, dobles grados, ¿de acuerdo? Que serían este conjunto, Dirección de Empresas y Matemáticas, Química, Sociología y Estadística, ¿de acuerdo? Estos links que tenéis aquí podréis, digamos, tenéis la dirección concreta para poder ir directamente a lo que... Vale, hombre, pues no, no tenéis la dirección concreta porque no me han salido correctamente. Bueno, pues estaba. Ah, sí, de acuerdo, sí. Era una... Lo que pasa es que no tengo tiempo. Tenéis aquí, por eso sale YouTube. Es un vídeo de explicación muy interesante que hay en la misma Facultad de Economía y Empresa para poder ver cómo venden ellos, digamos, la facultad. Aquí tenéis, exacto, aquí tenéis la dirección concreta de lo que serían los grados. En este caso son los grados que ofrece la Facultad de Economía y Empresa, ADE, que es el que os puede interesar. Yo os recomiendo absolutamente de todos los grados que vayáis a hacer que os interesen investigar, entrar en las universidades, comparar un aspecto muy importante que es este plan de estudios, ¿de acuerdo? Aquí tenéis una presentación de lo que es el grado. Pensar que la Universidad de Barcelona en conjunto, como dicen ellos, tienen suficientes clientes. A ver, lo que son las notas de corte, que ahora hablaremos de ellas si tenéis alguna pregunta, son súper elevadas en la mayoría de los grados. Normalmente se queda muchísima gente fuera de poder acceder a los grados de la universidad. Por lo tanto, yo os recomiendo que miréis, porque a lo mejor Administración y ADE no, digamos, es una media elevada y podéis acceder a otros más concretos dentro del mismo conjunto. Miraros el plan de estudios, porque si comparáis lo que es el grado de Administración de Empresa o lo que son los dos grados, en este itinerario, en este plan de estudios que va a aparecer aquí, ¿de acuerdo? Tenéis todas estas asignaturas que se dan. Después, si clicáis, que nos vamos a entrar a cada asignatura, vais a ver el contenido, el plan docente de cada asignatura. Es muy importante que os vayáis más o menos familiarizando con todos esos conceptos, porque hay muchas asignaturas que las vais a dar en el grado de ADE, en el grado de Derecho, en el grado de ADE más Derecho, en el grado de ADE más Matemáticas, en el grado de ADE Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es importante que veáis el conjunto de asignaturas para que veáis un poquito cuáles son las características por dentro, las tripas por dentro, porque no es solamente el título, ¿de acuerdo? No solamente el título, sino que también es importante ver qué asignaturas se están dando en Economía, en Empresa Internacional, en ADE y Sociología, en Economía y Estadística. En unas va a tener más influencia las matemáticas y en otras va a tener menos influencia esas matemáticas que a veces nos dan tanto miedo. Fijaros que yo tengo aquí las, si tenéis alguna duda de lo que son las medias para entrar en ADE, uno de los dobles grados que tiene ahora más impacto y que está recibiendo sobre todo un componente de alumnos internacionales muy importante, es el doble grado de Administración de Empresas y de Derecho, que se da también en la UAB, en la Autónoma de Barcelona y que está teniendo un éxito junto con este ADE normal que tenéis aquí. Yo si os parece, como tenéis aquí todos los datos y no voy a venderos algo que podéis ver perfectamente, que podéis investigar con los links que yo os he puesto en esta presentación, que ahora la pasará al colegio para que la podáis tener, y como es tan justito todo el tiempo y es solamente esta media hora, me gustaría contestar porque las preguntas que me podáis hacer darán pie a otras y a otros comentarios que yo creo que podrán ir solventando un poco los problemas que vais a ir teniendo o que os pueden ir surgiendo. Tenéis preguntas medias que salen para desde, a ver, estamos con el problema del COVID, ha sido un problema importante, estaba en torno a un 8-8 el año pasado, pensábamos que sería más alto, fue más bajo y este año pues es imprevisible completamente. Hay uno de vosotros por el chat que me ha hecho una pregunta, que no sé dónde está el chat. Gabriela, por favor, ¿dónde puedo ver o si me lo puedes a ver? Sí. Aquí, ya, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Me pregunta Víctor, buenos días, le podría decir a un alumno de Bonsolet que duda entre escoger una universidad pública y una universidad privada. Pues ahora que no me escucha ninguna universidad privada, hay mucha, mucha. Yo, a ver, hay universidades y universidades y os voy a decir lo mismo de la UB, de la Autónoma, de la Computencia de Madrid, os voy a decir lo mismo de la Pompeu Fabra. En la universidad pública tenemos unos controles muy importantes, los mejores profesionales están en esta universidad pública, dependiendo también de las carreras y dependiendo de los grados. Hay grados que, bueno, pues se adaptan a otras, a otro tipo de universidades. Pero tú te vas ahora mismo a trabajar a cualquier país europeo y te vas con un grado de la Universidad de Barcelona o de la Autónoma de Barcelona y te vas con una universidad privada, pues depende de qué universidad privada, pues va a tener mayor o menor importancia. Y después hay otra cuestión. Los grados hoy en día no son nada, es la base, son los cimientos que tenéis que hacer. Detrás de un grado tiene que haber siempre un máster, una especialización en algo concreto que queráis. Antes hacíamos carreras de 5 o de 6 años, ahora hacemos carreras de 4 años y las vamos a bajar a 3 en 2 días. ¿Por qué? Porque lo importante es la especialización que viene después. Por eso yo os recomiendo, yo así lo voy a hacer como mi hijo, digamos, voy a recomendarlo y todas las personas que tengo cercanas y, digamos, es un poco la mentalidad que tenemos y que la experiencia que podemos tener es hacer el grado en una universidad que os pueda abrir las puertas, que después podéis ir al máster, qué queráis. ¿De acuerdo? Que después tenemos controles muy estrictos en los másters. No os podéis imaginar, después eso es otra faceta que ahora nos viene, ahora no viene a cuento, pero después vamos a coger y vamos a decir, a ver, tenemos que 50 solicitudes, tenemos 20 plazas. Y esto nos pasa a nosotros, que somos una gran universidad. Y de esas 20 plazas, ¿qué vamos a coger? Bueno, pues los mejores expedientes y los mejores centros. ¿De acuerdo? No es lo mismo un 8 en una universidad pública que un 8 en una universidad privada, ¿eh? Ya os lo digo de antemano, ¿eh? Me comenta comunicación, si estudio ADN la UB, podré realizar prácticas en empresas punteras, tendré acceso a alguna bolsa de contactos con la empresa. Ahí tenéis en la misma facultad que os he enseñado uno de los links, tenéis uno de los apartados en los que, vamos a ver, lo teníamos aquí en lo que era las relaciones con empresas. Yo, lo que pasa es que es una cuestión, ahora mismo no sabía deciros dónde estáis, relaciones internacionales, oficinas, ofertas de trabajo, hay un apartado para poder, digamos, os ponen en relación con empresas. Yo solamente os comento, y eso es una cuestión personal que me ha pasado a mí, bueno, que lo conozco por cuestiones personales, se va a buscar gente a la Universidad de Barcelona y a la Autónoma. Cada vez más se van a buscar a estos sitios, ¿eh? Cada vez más. Y al tener contactos con grupos de investigación que investigan, os dan una, bueno, os dan una trayectoria y una perspectiva muy, muy, muy importante. No es lo mismo trabajar en un grupo de investigación que estás cambiando constantemente, que estás rodando, que estás moviéndote, que estás conociendo gente, que vas para aquí, que vas para allá, que te vienen grupos de investigación, que tienes nuevas opciones delante que los esquemas más cerrados. A de ellos sé que tienen fama hacerla afuera, pero mirad, informaros, tenéis la información en la red. Informaros qué perspectivas tiene también de futuro. Y ya os digo, ¿eh? Nosotros internamente, y lo sé por las empresas, cuando te viene un 8 de expediente, pongo un 8 como puede ser un 6, ¿eh? En un sitio y te viene de otro, no tiene nada que ver. También es cierto que la Universidad Pública es la vida real, ¿eh, chicos? ¿Vale? Nos van a tratar como un bon soleil, ¿eh? Eso es la vida real. Yo tengo 100 alumnos por clase, ¿eh? Y hago arqueología. Y nadie, no sé cuántos sabrán, pero más o menos lo mismo. Es el mundo real, ¿eh? Es una puerta para entrar ya al mundo profesional y buscaros la vida y formaros como personas inmadural, profesional y personalmente. Ahora, si hay que acompañaros también, lo siento ser así de dura, yo tengo creo que 15 años que está también, hay que acompañaros también en la carrera universitaria, pues, bueno, pues ya os lo encontraréis tarde o temprano. Es el mundo real. Aquí no sirve el que el profesor, el profesor pudiera encontrar un profesor enrollado y simpático como un profesor que, bueno, pues que sea un profesor duro y que sea un gran profesor después en otros aspectos. Más preguntas, chicos. Os recomiendo que os miréis el conjunto de grados porque a lo mejor queréis hacer AD y os gusta el aspecto internacional o os gusta el aspecto de marketing o os gusta otros, miradoslo porque son muchos los grados que se están ofreciendo dentro de lo que es la antigua economía, la antigua económicas, ¿de acuerdo? Porque si queréis un aspecto internacional o bien queréis un aspecto desde el punto de vista, digamos, más público, está, digamos, la administración y dirección de empresas desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista estadístico, desde el punto de vista, digamos, más puramente matemático, ¿vale? Las matemáticas están dando unas opciones muy importantes hoy en día con carreras muy interesantes que se está pidiendo mucha gente. ¿Tenéis algún mensaje? ¿Alguna micrófono? Y luego comparad un poco los grados que podáis, los componentes de las asignaturas. Porque muchas de ellas son muy, muy, muy parecidas, sobre todo en primero y en segundo. Y después tenéis también en la misma facultad las líneas, las direcciones de web en las que podéis ir cambiando. O sea, hay un momento de la carrera en primero o segundo que veis que no es la dirección. Bueno, pues os pasáis de AD, os pasáis a marketing, os pasáis al doble grado, ¿de acuerdo? Yo os recomiendo ese futuro un poco. Los dobles grados ahora mismo están empezando a tener prácticamente en Francia. Muchas de las carreras universitarias públicas van en la dirección de dobles grados. ¿De acuerdo? Es un poquito más, depende de qué grado es. En vez de cuatro son cinco, son seis. Pero os lo recomiendo porque es un poco la estructura que va a ir quedando en el futuro. ¿Qué me puede aportar hacer un doble grado respecto a un único grado? Pues que debería hacer un máster después. El máster siempre lo vas a tener que hacer después. ¿De acuerdo? El máster de alguna manera es la formación del doble grado. Es que tú tienes conocimientos de AD y tienes conocimientos también de derecho. Que mientras que si haces AD no tienes conocimientos de derecho como haces el doble grado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, son unos estudios muchísimo más completos. Más de conjunto. Tenéis el doble grado. Especialmente la de derecho es la que ahora está haciendo más de... O sea, lo que sería un poquito más especialización de matemáticas, de química o de sociología y sobre todo esta de derecho. A ver, tenéis que tener en cuenta que las licenciaturas han cambiado. Ya no hay licenciaturas. Antes tú salías licenciado en cualquiera de esas carreras y eras un especialista. Porque ya salíamos especializados. Yo soy licenciada, tengo una especialidad en algo concreto. Y la mayoría de la gente que era licenciada, la mayoría, no, 90%, tiene un ámbito que ha cogido. El grado es general. Doble o no, es general. Ahora están de moda los dobles grados. Y es verdad que de alguna manera muchas empresas y muchos sitios están escogiendo gente de doble grado porque tienen más conocimientos, más que nada porque han estudiado dos años más. ¿De acuerdo? Pero el máster te ayuda a especializarte. Fijaros que hay másters concretos, la especialización que os interese concreto. Y ahí sí que os recomiendo que escojáis cualquier universidad, del conjunto de todas, de la que os veáis, que sea la mejor especialista de lo que os gusta. Porque eso es lo que os dará un currículo y una estrategia perfecta. Es muy importante hacer estrategia. Muy importante. Nosotros cuando tenemos alumnos de primero, hacemos estrategia con los que vemos que son mejores. Y nos sentamos con ellos. Y ahora hay que sacar esas notas. Y tienes que coger esto y esto y presentarte aquí y presentarte allá. Y hacer este tipo de cosas. Y esos alumnos cuando acaban el grado, pues tienen posibilidades de ser pecarios. Porque hemos hecho una estrategia correcta dependiendo de los intereses que puedan tener los alumnos. Ahora todas las universidades públicas, todas, todas, estamos todos metidos en grupos de investigación. Esos 300 grupos de investigación que hay al lado. ¿Eso qué significa? De toda la gente que trabajamos en lo mismo, nos reunimos en un grupo. Y ese grupo es una entidad dentro de los departamentos universitarios. Son los que nos ofrecen de alguna manera investigación, nos ofrecen salidas, nos ofrecen colaboraciones con empresas. Yo soy del ámbito de arqueología y colocamos mucha gente en el ámbito privado, en el ámbito de empresas a trabajar. ¿De acuerdo? Y en diferentes museos, en diferentes sitios. Pero es la entidad del grupo de investigación. Por lo tanto, tenéis que conocer bien cómo funciona esa universidad. Una universidad que de alguna manera te permite poder entrar y colaborar en diferentes sitios que después, de alguna forma, esa estrategia que has llevado es la que te va a marcar el futuro. Es muy importante que hagáis una buena estrategia. Ahí yo tengo cantidad de alumnos que me vienen en los últimos años y me dicen, hostia, si yo hubiera sabido esto el primer año, que saqué un 5, lo dejo como no presentado, lo vuelvo a presentar. Y la media me costa para el final del expediente. Eso también es una estrategia. Si tú tienes un mal 10, sacas una mala nota, un 5 en esta vida no te sirve para nada. Al menos en la universidad. Para nada. ¿De acuerdo? Estamos dando becas a partir de un 9. Entre un 9 y un 10. Fíjate. Los mejores. Entonces, entre ese 9 y entre ese 10, depende de los años. Hay años que bajamos al 8. Pero entre ese 9 o entre ese 8 y ese 10, pues si tú has seguido una buena estrategia y después, pues, lo dejo en la asignatura, me vuelvo a presentar para mantener mi media. Eso es una buena estrategia. Igual que escoger bien los centros donde vais a ir. Me parece que son y media, me quedan 4 minutos. Duda, chicos. Hay una pregunta escrita, Karen. Si la quiere responder y, bueno, ya íbamos cerrando esta sesión porque hay media, tenemos que empezar la siguiente. Buenos días. ¿Implica diferencias hacer matemáticas sociales o científicas en bachillerato para tener mejor base en la carrera de ADE? Con las matemáticas sociales es suficiente. Con las matemáticas sociales es diferente. Es un tipo de matemáticas completamente diferente. ¿De acuerdo? Con las sociales podéis hacer ADE perfectamente. Incluso el doble grado con ADE y matemáticas o incluso, digamos, aparte del doble grado, me parece que hay alguna otra cosa, pero ADE y matemáticas, sí, ADE y matemáticas básicamente y estadística, economía y estadística. Podéis hacer perfectamente con las matemáticas sociales. Entonces, tenéis el mismo PowerPoint que lo pasará en el colegio. Esta ya terminó, ¿eh? Esta web, aquí arriba, a ver, aquí. Esta de aquí son las notas medias que publicó los centros de corte, ¿de acuerdo? Para las prescripciones para todas las universidades catalanas. ¿De acuerdo? Todas las notas de corte. Todas las notas de corte que podéis tener, yo también revisaría, yo personalmente, al menos así yo lo voy a hacer con mi hijo, revisaría la opción de que si no entras en una universidad que quieres, mirar el resto de la península. Es interesante. Hay universidades muy buenas en Madrid, en Lleida, por ejemplo, en el mismo Lleida, en el norte, Santiago Compostela es buenísima universidad para el área de humanidades, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, etcétera. Hay centros de referencia muy, muy buenos. Muy buenos en toda España. Entonces, no miréis solamente el área catalana, sino que miréis también más allá. Y dobles grados que hay entre Cataluña, especialmente la Autónoma, tiene algunos en Derecho y en Económicas, muy buenos. ADE me parece que es una cosa de Administración y Derecho en Francia. Vosotros que tenéis un nivel de francés elevado y es muy, muy buena opción. Un lado con mucho prestigio también, ¿vale? Miraros el panorama. Bueno, pues igualmente tenéis también este PowerPoint, mis datos, si me pedís cualquier cosa. Yo estoy a vuestra disposición para echaros una mano en lo que podáis necesitar y en cualquier duda que podáis tener. ¿De acuerdo? Perfecto, Karen. Damos la sesión por acabada y muchísimas gracias por la conferencia. Venga, gracias a ti. Venga, un saludo. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.